Esto me encanta, abrieron la cápsula del tiempo, los estudiantes de la Griffiths and Downey. Ok, abren la caja y se encuentran cosas de hace 20 años. ¿Qué pasó hace 20 años? ¿Qué estaba usted haciendo? 1998, bueno, era el año del Titanic, el escándalo de Bill Clinton, los archivos que había ahí, incluían un floppy disk, como ahí lo ve, incluía también que los niños estaban entretenidos con esas cajitas de Sketchit, hasta un periódico había ahí para que vieran cuánto cuestan las cosas, un cassette, y una máquina para tocar cassettes, hasta se los llevaron para allá. De vuelta en 1997, todo gracias a una maestra que también hizo que los niños ahora guardaran cosas en otra cajita y la van a abrir entonces estudiantes 20 años, o sea, en el 2038. Fantástica, fantástica idea, me fascina. ¡Ah, es tu cajita! Yo voy a hacer una también para mis hijos, me encanta. A ver.